Yo soy Diego, trabajo en Ciguelo, hace un año que abrimos y soy barista. Ser barista, o sea, el barista básicamente es responsable de la calidad de las bebidas a base de café. Eso implica un montón de cosas, conocer el grano de café, entender cómo se elaboran las bebidas, entender e interpretar lo que quiera el cliente y orientar al cliente por la bebida que nosotros tenemos en la carta y todo lo que está relacionado con el café de especialidad, básicamente. El cliente está readaptándose y está modificando su hábito de consumo. Todo lo que es ahora la movida de la micro gastronomía y lo que es las cafeterías de especialidad están moviendo hacia el consumidor, hacia exigir mejor café con el tiempo. Tenemos el hábito de consumir café de baja calidad y de a poquito la gente se va educando y va conociendo más acerca de lo que es el café de calidad, sobre lo que es el sabor de lo que consume, el sabor del café específicamente y de a poquito la gente que prueba el café de especialidad no suele volver a la cafetería tradicional. O sea, la gente se copa y se entusiasma con lo que es la propuesta y bueno, viene mucho. Hay diferentes variedades de granos y los clientes mantienen su café favorito y piden eso, básicamente. Tenemos cafés de Brasil, de Honduras y de Colombia y cada cliente tiene su café favorito y pide eso. Sí, cada café tiene su característica. Cada región en donde se cultiva el café le aporta una característica en particular. Los cafés africanos son mucho más delicados, son cafés mucho más sutiles, mucho más elegantes. Los cafés latinoamericanos tienen la tendencia a ser un poco más intensos, mucho más encorpados, con notas mucho más ácidas. Y así, dependiendo de la región y la zona donde se cultiva, uno va cambiando el café. Tenemos un café de Brasil que es de proceso de desculpado natural, que ese proceso de desculpado lo hace mucho más dulce. Y nada, a la gente le parece muy raro encontrar el dulzor natural de la fruta del café, de la cereza del café en la taza. Y cuando la gente se sorprende y le gusta el café que hacemos, a mí me pone muy contento y al equipo de Cigaló también, hace un café bueno para la gente que disfruta de tomar café, nos hace muy felices. En Buenos Aires en particular tiene el hábito de consumir café. Tiene el hábito de ir a una cafetería, sentarse y pedir un café. Ahora, no tenemos cultura de café. Que de a poquito eso lo estamos tratando de educar, educando el cliente por cómo se elaboran las bebidas. Explicando cuál es el proceso que tuvo el grano del café hasta llegar a la taza. Porque tiene un montón de procesos, desde la pizca, el proceso de tostado, el proceso de preparación del café tiene también toda una técnica y todo un estudio muy particular. Y educando al cliente básicamente lo que hacemos es enseñarle sobre el café que está tomando. Y la carta de... o sea, el expresso es una bebida y es un método de preparación. Y el expresso es la base de un montón de bebidas más. De ahí preparamos el black boy, el americano, el cappuccino, el latte. Que son bebidas derivadas al expresso. Después tenemos otros métodos de preparación aparte del expresso. Como método de filtrado, método de inmersión, método de filtrado por goteo. Que la mayoría de las personas que vienen a experimentar eso se sorprenden mucho al tener buena calidad en un método de filtrado, por ejemplo. La gente siempre tiene el preconcepto de que un café filtrado siempre va a ser con baja intensidad, que no va a tener sabor a café. Y cuando tienen una buena técnica y una buena preparación y el sabor se siente y es bueno, la gente se sorprende mucho.